Tras el fracaso de las eliminatorias rumbo al mundial de 2002, Colombia buscaba revancha rumbo al mundial de Alemania 2006 y en este video les voy a contar como fue el proceso de la selección cafetera a esta copa del mundo. El primer video de esta saga tuvo una gran aceptación por parte de ustedes llegando a una buena cantidad de visitas y de likes llegando a más de 1000, así que espero que este video tenga el mismo apoyo, así que por favor si les gusta denle like y si son nuevos suscríbanse, no suelo decir esto al inicio de los videos pero la verdad de corazón suscríbanse al canal y bueno sin nada más que decir comencemos con este video. Iniciaremos hablando de los hechos que ocurrieron después de la eliminatoria al mundial del 2002 y antes de la eliminatoria al mundial del 2006. Pacho Maturana dejó de ser el técnico tras la eliminación al mundial asiático y el cargo lo tomó Reinaldo Rueda, el cual debutó con un empate sin goles ante Venezuela, luego venció 1-2 a Costa Rica y cayó por 2-1 ante México. Todos estos partidos fueron amistosos y ya, eso fue todo. Dejó de ser el técnico tras 3 juegos en 5 días y volvió el viejo Pacho a ser el técnico de nuevo. Colombia como era la campeona de América jugó la copa confederaciones del año 2003 en Francia, donde ubicada en el grupo A cayó por 1-0 ante la local, venció 3-1 a Nueva Zelanda y también 0-1 a Japón, pasando de ronda con 6 puntos. En la semifinal caímos ante Camerún, pero lo realmente recordado de ese juego es la muerte del jugador camerunés Mark Vivian fue tras colapsar en el campo de juego, un hecho realmente triste. Y bueno, Colombia jugó el partido por el tercer lugar ante Turquía, donde cayó por 1-2 y se quedaba con el cuarto lugar del torneo. Después de esto, la CONCACAF volvió a invitar a Colombia a la Copa Oro en ese mismo año, donde en el grupo B venció a Jamaica y empató ante Guatemala, pasando de ronda. En cuartos de final nos venció Brasil, a quien también habían invitado por dos goles. Ahora sí, llegamos a la eliminatoria. Colombia jugaba de local en el Metropolitano de Barranquilla, no joda. Pido disculpas a los costeños, por eso fue la emoción del momento. Y Colombia iniciaba terrible, cayendo por 1-2 ante la Canariña. Luego jugamos en el aterrador para las otras selecciones de la Conmebol, Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia, donde la verde goleó a Colombia por 4-0. Seguía la mala racha cayendo por la mínima ante Venezuela y se empató ante Argentina a un gol para así finalizar el año 2003 en la décima posición de las eliminatorias. Maturana no salió vivo de esto y fue despedido de la selección, ya que no adivinan quién fue su reemplazo. Sí, Rinaldo Rueda vuelve y juega, o mejor dicho entrena. Inició el año 2004 en las eliminatorias buscando un mejor rendimiento y por fin se conseguía ganar un juego, por 0-2 ante Perú, pero al siguiente volvimos a perder ante Ecuador por 2-1. Seguía un juego ante Uruguay en Barranquilla, y Colombia con goles de Pacheco al 17, Moreno al 20, Pacheco de nuevo al 31, Restrepo con un gran golazo de jugada individual al 81. Guerrera finalmente al 86, goleábamos 5-0 a los charrúas y ascendíamos al octavo lugar en la tabla. Después de esto se hizo un paro porque se jugó la Copa América del 2004 en Perú, donde Colombia ubicada en el grupo A venció 1-0 a Venezuela y también bajo el mismo marcador quedó ante Bolivia, y finalmente empató a 2 ante la local pasando como líder. En cuartos venció 2-0 a Costa Rica y en semis cayó goleada por 3-0 ante Argentina. Por el tercer lugar, Uruguay nos ganó 1-2 y nos lo quitó, dejándonos cuartos. Volviendo a las eliminatorias, empatamos sin goles ante Chile y a 1 ante Paraguay y de esa manera se acababa la primera vuelta. En la segunda empataron sin goles ante Brasil y se venció 1-0 a Bolivia con un gol que sí le dieron a Yepes. De esa manera acababa el año 2004 y Colombia se encontraba en la sexta posición. Ya en el 2005 empatamos sin goles ante la vino tinto y caímos por la mínima ante Argentina. Después de esto hubo una buena racha de solo dos partidos donde golearon a Perú por 5-0 y a Ecuador por 3-0, donde por fin después de 15 fechas, Colombia estaba en el puesto de repechaje. Se encontraba en el quinto lugar. Después de esto tuvo que hacerse otra pausa ya que volvieron a invitar a la selección tricolor a la Copa Oro de la CONCACAF y ese era un compromiso ineludible. Colombia estaba en el grupo A y cayó por 0-1 ante Panamá, por 2-1 ante Honduras y le ganó 2-0 a Trinidad y Tobago, pasando de ronda como una de las mejores terceras. En cuartos ante México, Colombia derrotó 1-2 al Tri y en la semifinal perdimos por 2-3 ante Panamá, quedando en el cuarto lugar del torneo. Ahora sí vamos al tramo final de las eliminatorias. Sus dos próximos duelos iban a ser con rivales directos por el quinto lugar y Colombia como no, no pudo con ellos. Era un partido muy sufrido donde se empezó perdiendo y se logró el empate a dos goles y en el minuto 86, Salayeta le dio el triunfo a los uruguayos por 3-2 y en la penúltima fecha Colombia empató a 1 ante Chile, quedando en ese momento en el sexto lugar. La situación en la última fecha era así, Uruguay, Colombia y Chile llegaban con chances de alcanzar la repesca. Aunque Uruguay tenía más chances de ir, las de Chile eran bastante bajas así que no las mencionaremos. Lo que Colombia debía hacer para alcanzar el repechaje era ganar y esperar que Uruguay no lo hiciera. Y el sueño se cumplió por unos minutos, ya que Rey al minuto 7 abría el juego ante Paraguay. Y como el juego en Montevideo seguía sin goles, se estaba logrando el sueño. Pero, al primer minuto del segundo tiempo del partido entre Uruguay y Argentina, Recova metía el primer y único gol del encuentro para los charrúas, lo cual les bastó. El chen que le quedó a Forlámbaro en el medio, Recova... ¡Gol! 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 Uruguay quedaba quinta con 25 puntos y Colombia sexta con 24. Algo de consuelo tal vez puede ser el hecho de que Australia derrotó a Uruguay en el repechaje y también la dejó fuera del mundial. Pero bueno, Colombia por segunda vez consecutiva no hacía presencia en la Copa del Mundo. Esta ha sido la historia. Se me hace curioso que de los tres procesos mundialistas fracasados de Colombia, el menos sonado es este. Y viendo cómo es que la selección inició como la mierda, estando por algunas fechas en el último lugar de la tabla de posiciones, a llegar a la última fecha con posibilidades de clasificar. ¿Y ustedes qué opinan de la eliminatoria rumbo a Alemania 2006? ¿La vivieron? Los leeré. Si este video fue de su agrado, por favor denle like, comenten, compartan y suscríbanse al canal para ver más cosas sobre el fútbol. Les invito a seguir mi canal de cosas colombianas llamado Nugan Cris 5 si les interesa, donde acabo de subir simultáneo a este video uno sobre la historia de la empresa nacional de telecomunicaciones, Telecom. Y si les interesa verlo porque son colombianos y conocieron esa marca, el link lo dejo en un comentario fijado. Así que vean lo que está bueno. Recuerden seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter para ver cosas externas al canal y si quieren escribirme algo más extenso, escribanme a mi email. Recuerden que esta es una trilogía y planeo hablar del proceso a Sudáfrica 2010 y si quieren ese video, recuerden que deben darle like a este y que se vea el apoyo en los pulgares arriba. Yo veré. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiega en Cris 5.